Estamos entrando a un apartamento de esta ciudad de dos dormitorios. Este es lo que es el área de la sala comedor, donde se puede apreciar la terraza que es muy amplia. Por aquí está lo que es el área de cocina, tiene todos los electrodomésticos. Por este lado está uno de los baños, uno de los dormitorios con un walk-in closet. Cada dormitorio tiene blackout, cortinas y aire acondicionado. Cabe perfectamente una cama aquí. Por aquí vemos lo que es el área de pilas, tiene lavadora, secadora, una pila. Este es el baño secundario. Este es el baño secundario, es igual que el otro, al igual que el walk-in closet. Y el segundo dormitorio, también con cortinas, blackout y aire acondicionado. Por aquí vemos otro ángulo de la sala. Y la terraza, que es muy amplia, tiene una bellísima vista hacia la ciudad. Por aquí se puede apreciar la vista hacia la ciudad. Este bellísimo edificio y las montañas de Escazú. Gracias. 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 Gracias.